Hola, soy Notburga Schmidt-Schuller, gerente general de Prusia Tours, agencia dedicada a la promoción turística de las colonias austro-alemanas de Pozzuzzo, Oxapampa y Villarrica, ubicadas en la selva central de Perú. Consideramos a nuestra empresa ser la pionera en el desarrollo turístico de esta zona, orientada a un turismo responsable y sostenible, servicios que operamos desde el año 1996, publicadas en nuestra página web. Nuestra inspiración basada en la Ruta de los Colonos, con actividades de trekking dentro de la Reserva del Parque Nacional Llanachaga-Chemillén y Ruta de Colonos de Pozzuzzo, realizada en 1859. Desarrollamos productos íconos de turismo sostenible, el circuito Pozzuzzo-Vivencial, descubriendo su historia al natural. Son circuitos turísticos con opciones de estadía más prolongadas. Este circuito está basado en la naturaleza, historia y cultura que hay en Pozzuzzo, sintiendo, viviendo e interiorizando cada actividad, haciendo una experiencia memorable y única. Contamos con una guía de buenas prácticas turísticas sostenibles. Somos socios de la Cámara de Comercio y Turismo de Pozzuzzo, promoviendo el destino entre todos los actores privado y estatal. Se tiene como proveedores de alimentos sanos y orgánicos a los productores de hortalizas bajo la dirección del IGNA. Realizamos ferias orgánicas de productos de las distintas comunidades de Pozzuzzo para consumo del distrito. Nuestros testimonios son muchos viajeros nacionales e internacionales de países como Alemania y Austria. Se atendieron congresos internacionales de colonias alemanas de América Latina en Oxapampa y Pozzuzzo. Somos una empresa liderada por mujeres que apunta a empoderar a las mujeres pozzuzcinas con capacitaciones, visitas a empresas, viajes de incentivo, trabajando siempre en coordinación con pobladores locales, con familias y jóvenes generando ingresos y ser un modelo de biodistrito nacional e internacional. Muchas gracias y bienvenidos a Pozzuzzo, Oxapampa y Villarrica.